Los habitantes de Atillo tenemos que, ellos, esto es en Mata de Palma, en el Ceibo, ellos deploraron el mal estado de los caminos vecinales que unen a estas dos comunidades. Giovanni Javier tiene los detalles en la siguiente historia. El problema de los caminos vecinales empeora cada vez más, debido a los aguaceros de los últimos días, lo que dificulta la producción agrícola y lechera de la zona. Que hagan algo por Mata de Palma, que es un campo que está cerquita del pueblo y se produce mucho. Pero alguna vez tú no puedes sacar los productos porque el camino no sirve. Por aquí se pasa trabajo. Cuando llueve no hay ni qué pensarlo, ni camioneta ni motor. Los motorcitos al hombro y la camioneta anulada. Ese rito no hay quien lo pase. Los caminos son un solo hoyo. Y entonces, ¿en qué es lo que andamos? Todo está en pésima condición, que no hay nada que buscar por ellos, nada. Está intransitable. Yo tengo una camioneta, yo tengo que venir en este motor. Yo prefiero venir en este motor porque destruyo mi vehículo cada vez que vengo para acá. De igual forma, exigieron la limpieza y acondicionamiento del puente Badén sobre el río Lazui, el cual se encuentra en total abandono. Y producto de la temporada de lluvia, se entorpece la comunicación terrestre entre las dos comunidades. El otro día yo duré aquí cuatro horas esperando que el río bajara. Y ahí cayó en ese hoyo, cayó un vehículo y se lo llevaron en un trator para el taller porque le rompió el canto abajo. Llovió muchísimo. Mira, todo eso fue el jueves. Y hubo personas que se quedaron esperando hasta la nueve de la noche para poder cruzar. Ahora mismo, antes de ayer, creció mucho y rompieron la cabecera de ambos lados. El señor Rémi Duarte se comprometió a arreglar cada vez que se pusiera malo. Y vino la pala y quitó los palos y no le arregló la cabecera. Quedaron totalmente igual. Pero a pesar de que el Ministerio de Agricultura anunció hace dos semanas el inicio del Plan Nacional de Construcción y Reconstrucción de Caminos Vecinales en Atomayor y El Ceibo, a la fecha de hoy, los equipos no han iniciado los trabajos en esta zona. En la comunidad de Mata de Palma, provincia del Ceibo, Giovanni Javier, CDN.